... Tenía once años de estar en México. Y por la bendición de Dios, mira, yo me salvé. Que era promesa de los dos, que si él se salvaba. Él iba donde mi mamá o donde mi papá, darle las últimas palabras millas. Y si yo me salvaba, lo mismo iba a venir yo aquí. Y por ese motivo estoy cumpliendo con las promesas de mi amigo, de que él falleció. Por ese motivo estoy aquí en México. Y si hemos pensado en eso, en el libro, en otras cosas que convengan más para mi bienestar. Te digo, porque no voy a divulgar mis dolores y mis cosas que pasé en el mar. Y te digo que solo por encima no puedo. Tiene que haber un porqué. Si yo le dije, Señor, gracias porque me devolvió mi hijo. Le dio la vida de nuevo. Me lo regaló otra vez. Porque de no saber de él, mira que yo me pude bien mal. Mire, yo no era así. Me enfermé toda, yo me dio azúcar en la sangre. Gracias. Gracias.